¿Cómo están? Bienvenidos y atención porque la Fragata Libertad ya se encuentra dentro de lo que es la jurisdicción de nuestro país. Apenas pasadas las tres y media de la madrugada, el buque escuela cruzó el límite lateral marítimo, ingresó en aguas jurisdiccionales de Argentina, según dio cuenta el Ministerio de Defensa. Recordemos que ayer en horas de la tarde la Fragata Libertad pasó por la costa uruguaya, donde recibió el saludo protocolar de la Fragata Uruguay. El buque oriental salió al encuentro de la rama argentina y la escoltó en aguas del río de la Plata, todo preparado, todo para esperar a nuestra Fragata Libertad en la ciudad de Mar del Plata. Por supuesto, será información y lo vas a poder ver a través de nuestra pantalla de la televisión pública. Hoy a las 20 toda la información. Los esperamos en Visión 7.